¿Escucharon acerca de la araña? La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Y la mini araña Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Y la mini araña Wincy de nuevo se subió María tenía un corderito, corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir A donde María fuera a ir, el corderito iba también La hacía al colegio un día, el colegio un día, el colegio un día La hacía al colegio un día y eso no se podía Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar el corderito en el colegio Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó, lo sacó Y el maestro lo sacó, pero cerca se quedó Esperando con paciencia, con paciencia, con paciencia Esperando con paciencia que María saliera de allí Porque el corderito la quiere tanto, la quiere tanto, la quiere tanto Porque el corderito la quiere tanto, los niños quieren preguntar Porque María lo quiere al también, al también, a él también Porque María lo quiere al también, el maestro hijo a contestar ¿Conocéis al fantasma travieso que vive en casa? Hay en casa un travieso fantasma tan guapo como tú Se esconde en la nevera hasta que mi hermana llega y va y le dice ¡pum! Bajo la cama pasa la noche, no para de roncar Cuando despiertes te asustará, pero te quiere de verdad Ese es mi fantasma travieso, ¿no es divertido? A veces se cruza con nuestro gato y empiezan a pelear Y nuestro fantasma sale corriendo con el gato detrás En cambio nuestro perro sí que lo quiere, hacen un buen par Se monta en su lomo, se da buen paseo, le encanta galopar ¿No es divertido verlos corriendo alrededor de la televisión? Ahí en casa un travieso fantasma tan guapo como tú Se pasa el día esperando tras la puerta y va y te dice ¡pum! Pasa las noches corriendo por la casa para no engordar Pone mala cara si le hacen cosquillas pero le gustan en realidad ¡Me encanta este travieso fantasma! ¿A ti no? ¿Conoces el alfabeto? ¡A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z Ahora conozco el ABC ¡Canta conmigo tú también! A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z Ahora conozco el ABC ¡Canta conmigo tú también! Somos la familia de dedos Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí soy, aquí soy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí soy, aquí soy, ¿cómo estás? Somos la familia dedos. Somos la familia dedos. ¡Todos suban al bus! Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad. Los limpiadores del bus hacen shish, 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 shish. Los limpiadores del bus hacen shish, shish, shish por toda la ciudad. La gente del bus va bla bla bla, bla bla bla, bla 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 La gente en el bus va bla 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 por toda la ciudad La corneta del bus suena pipi 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 La corneta del bus suena pipi pipi por toda la ciudad Las bebés en el bus van, wah, 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 wah Las bebés en el bus van, wah, 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 por toda la ciudad Las mamis en el bus van, shh, 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 shh Las mamis en el bus van, shh, 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 por toda la ciudad Las ruedas en el bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas en el bus rodando van por toda la ciudad ¡Oh! ¡Está lloviendo! Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Este niño va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Este niño va a jugar, otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Que mi papi va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Que mi mami va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Que mi hermano va a jugar, otro día volverás Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás Que mi hermana va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás El bebé quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás La familia va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano, dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? B-W-U-X-Y-Z, ahora conozco el ABC, canta conmigo tú también. A-B-C-T-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z, ahora conozco el ABC. B-W-U-X-Y-Z, ahora conozco el ABC, canta conmigo tú también. B-W-U-X-Y-Z, ahora conozco el ABC, canta conmigo tú también. B-W-U-X-Y-Z, ahora conozco el ABC, canta conmigo tú también. B-W-U-X-Y-Z, ahora conozco el ABC, canta conmigo tú también. B-W-U-X-Y-Z, ahora conozco el ABC, canta conmigo tú también. Los limpiadores del bus hacen suish 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 Pipi, 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 pipi. La corneta del bus suena a pipi, pipi por toda la ciudad. Los bebés en el bus van guajá, 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 guajá. Los bebés en el bus van guajá, guajá, por toda la ciudad. Las mamis en el bus van ch 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 Van, rodando, van las ruedas del bus Rodando, van por toda la ciudad ¿Escuchaste acerca de la araña? La mini araña Gwyn se a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Gwyn se a la tubería subió La mini araña Gwyn se a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Gwyn se a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Gwyn se a la tubería subió El viejo McDonald tenía una granja Pío 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 Y en su granja tenía pollitos Pío Pío Con Pío Pío aquí Pío allá Pío aquí Pío allá A todos lados Pío Pío A todos lados Pío Pío El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja Y en su granja tenía perritos Con Guau Guau aquí con Guau Guau allá Guau aquí Guau allá A todos lados Pío 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 Todos lados Pío Pío Todos lados Pío Pío Todos lados Pío Pío Guau Guau El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía cerditos Y aquí Guau 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 Todos lados oing oing El viejo McDonald tenía una granja Ella guiando El viejo McDonald tenía una granja Ella guiando Y en su granja había caballos Ella guiando Uuuunya aquí ¡Uuuyo aquí! Puyo allá todos lados ¡Uuuu! El viejo McDonald tenía una granja Ella guiando El viejo McDonald tenía una granja Y allí llegó Y en su granja tenía vaquitas Y allí llegó Uuuu aquí, y allí llegó Uuuu allá, uuu allá, todos lados Uuuu el viejo McDonald tenía una granja Y allí llegó El viejo McDonald tenía una granja Y allí llegó Y en su granja tenía paticos Con un cuac, cuacaquí, con un cuac, cuacaquí, 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 todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Veo oveja negra, tiene usted lana Sí o sí, tres sacos mañana Uno para el amo, uno a la dama Y uno para el niño que vive en esa casa Veo oveja negra, tiene usted lana Sí o sí, tres sacos mañana Uno para el amo, uno a la dama Y uno para el niño que vive en esa casa Tic toc, tic, tic toc, tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las tres marcó, la rata escapó Hicoridicoridoc Tic toc, tic, tic, tic Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las cuatro marcó, la rata corrió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las cinco marcó, la rata gritó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las seis marcó, la rata chilló Hicoridicoridoc Tic toc, tic Tic toc, tic Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las dos se marcó, la rata partió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc Te asusto, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí Hicoridicoridoc Tic toc, tic Tic toc, tic Hicoridicoridoc La rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hicoridicoridoc El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi bella dama Repáralo con mucho hierro Mucho hierro, mucho hierro Repáralo con mucho hierro Mi bella dama El hierro se dobla y rompe Dobla y rompe, dobla y rompe El hierro se dobla y rompe Mi bella dama Repáralo con alfileres Alfileres, alfileres Repáralo con alfileres Mi bella dama Los alfileres se oxidan Se oxidan, se oxidan Los alfileres se oxidan Mi bella dama Repáralo con mucho pan Mucho pan, mucho pan Repáralo con mucho pan Mi bella dama Ese pan se va a caer Va a caer, va a caer Ese pan se va a caer Mi bella dama Repáralo con oro y plata Oro y plata, oro y plata Repáralo con oro y plata Mi bella dama Oro y plata yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo Oro y plata yo no tengo Mi bella dama Aquí tengo un prisionero Prisionero, prisionero Aquí tengo un prisionero Mi bella dama Que te hizo el prisionero Que te hizo Que te hizo Que te hizo el prisionero Mi bella dama Se ha robado mi reloj Lo robó Lo robó Se ha robado mi reloj Mi bella dama Por cuanto lo liberaría Liberaría, liberaría Por cuanto lo liberaría Mi bella dama Por cien libras lo libero Lo libero, lo libero Por cien libras lo libero Mi bella dama Las cien libras no tenemos No tenemos, no tenemos Las cien libras no tenemos Mi bella dama Pues a la cárcel se irá Se irá, se irá A la cárcel se irá Mi bella dama Y un guardia le pondré Le pondré, le pondré Y un guardia le pondré Mi bella dama Y si el guardia tiene sueño Tiene sueño, tiene sueño Y si el guardia tiene sueño Mi bella dama Que se entretenga con una pipa Una pipa, una pipa Que se entretenga con una pipa Mi bella dama Todos suban al bus Las ruedas del bus Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus Rodando van Por toda la ciudad Los limpiadores del bus Hacen swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, 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 swish Los limpiadores del bus Hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad La gente en el bus Va bla 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 La gente en el bus Va bla 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 Por toda la ciudad La corneta del bus Suena pipi, 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 pipi La corneta del bus Suena pipi, pipi Por toda la ciudad Los bebés en el bus van guá, 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 guá Los bebés en el bus van guá, guá, guá por toda la ciudad Las mamis en el bus van ch-ch-ch, 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 ch-ch-ch Las mamis en el bus van ch-ch-ch, por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Dentro del tenebroso bosque está la granja del viejo McDonald Y en esa granja vive un perro fantasma llamado Bingo En una granja había un perro y Bingo era su nombre B-I-N-G-O, 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 y Bingo era su nombre En una granja había un perro y Bingo era su nombre I-N-G-O, I-N-G-O, y Bingo era su nombre I-N-G-O, 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 y Bingo era su nombre I-N-G-O, 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 y Bingo era su nombre I-N-G-O, 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 I-N-G En una granja había un perro y Bingo era su nombre. Y Bingo era su nombre. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y Bingo era su nombre. Y Bingo salía cada noche a hechizar la granja. ¡Cuidado! Los monstruos han salido. Si estás solo, llama a tus amigos. Los monstruos y espectros salen de recovecos. ¡Tú, timbre, suena! ¿Oyes su cantinela? ¡Hola, es Halloween! 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 ¡Cuidado! Los monstruos han salido. Si estás solo, llama a tus amigos. El hombre lobo aúlla y el vampiro vuela. ¡Tu timbre suena! ¿Oyes su cantinela? ¡Cuidado! Los monstruos han salido. Si estás solo, llama a tus amigos. Los monstruos y espectros salen de recovecos. ¡Tu timbre suena! ¿Oyes su cantinela? ¡Hola, es Halloween! ¡Hola, es Halloween! ¡Hola, es Halloween! ¡Hola, es Halloween! ¡Te voy a enseñar la receta de la sopa de bruja! Las alas de un pez, las aletas de una mosca. Busca, persigue, agarra, lo tienes. La lengua de un búho, cocer un tritón. Mueve, hierve, huele, prueba, muele. Moja, moja, agita, agita, mezcla, 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 ahora lo pruebas. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla. ¡Sopa de bruja! Es fácil pillarle el truco. Solo hay que tener todos los ingredientes. El vuelo de un ratón, la sangre de la noche. Busca, persigue, agarra, lo tienes. Los dientes tenebrosos, cuidado, no te muevan. Mueve, hierve, huele, prueba, muele. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla, ahora lo pruebas. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla. ¡Sopa de bruja! ¡Ah! Y no olvides el toque final. Es lo más importante. Un poquito de sol, un puñado de luna. Busca, persigue, agarra, lo tienes. Un barreño de estrellas, agítalas bien. Mueve, hierve, huele, prueba, muele. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla, ahora lo pruebas. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla. ¡Sopa de bruja! Aquí la tienes. Sopa de bruja. ¿Has preparado ya la tuya? Cinco esqueletos saltaban en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá. En la cama nada de saltar. Cuatro esqueletos saltaban en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá. En la cama nada de saltar. Tres esqueletos saltaban en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá. En la cama nada de saltar. Dos esqueletos saltaban en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá. En la cama nada de saltar. Un esqueleto saltaba en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá. Ningún esqueleto volverá a saltar. Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies. Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies. Y ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies. Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás. Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás. Y pelo y caderas y mentón y cachetes. Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás. Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón. Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón. Y ojos y orejas y boca y espinillas. Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón. Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Y ojos y orejas y boca y caderas Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodillas, pies Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies María tenía un corderito, corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir A donde María fuera a ir, el corderito iba también La hacía al colegio un día, al colegio un día, al colegio un día La hacía al colegio un día y eso no se podía Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar el corderito en el colegio Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó Y el maestro lo sacó, pero cerca se quedó Esperando con paciencia, con paciencia, con paciencia Esperando con paciencia que María saliera de allí Porque el corderito la quiere tanto, la quiere tanto, la quiere tanto Porque el corderito la quiere tanto, los niños quieren preguntar Porque María lo quiere a él también, a él también, a él también Porque María lo quiere a él también, el maestro dijo a contestar ¿Conocéis al fantasma travieso que vive en casa? Hay en casa un travieso fantasma tan guapo como tú Se esconde en la nevera hasta que mi hermana llega y va Y le dice, ¡pum! Bajo la cama pasa la noche, no para de roncar Cuando despiertes te asustará, pero te quiere de verdad Ese es mi fantasma travieso, ¿no es divertido? A veces se cruza con nuestro gato y empiezan a pelear Y nuestro fantasma sale corriendo con el gato detrás En cambio nuestro perro sí que lo quiere Hacen un buen par Se monta en su lomo, se da buen paseo Le encanta galopar ¿No es divertido verlos corriendo alrededor de la televisión? Ahí en casa un travieso fantasma tan guapo como tú Se pasa el día esperando tras la puerta Y va y te dice, ¡pum! Pasa las noches corriendo por la casa para no engordar Pone mala cara si le hacen cosquillas Pero le gustan en realidad Me encanta este travieso fantasma ¿A ti no? ¿Conoces el alfabeto? A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U B, W, U, X, Y, Z Ahora conozco el ABC Canta conmigo tú también A, B, C, T, E, F, G A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U B, W, U, X, Y, Z Ahora conozco el ABC Canta conmigo tú también Somos la familia de dedos Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Somos la familia dedos. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad. Los limpiadores del bus hacen shish 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 Pipi, 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 la corneta del bus suena pipi, 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 pipi Las ruedas en el bus rodando van, rodando, van, rodando, van. Las ruedas en el bus rodando van por toda la ciudad. ¡Oh! ¡Está lloviendo! Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás. Este niño va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás. Este niño va a jugar, otro día volverás. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás. Que mi papi va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Que mi mami va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, 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 vete ya. Otro día volverás. Otro día volverás. Que mi hermano va a jugar, otro día volverás. Lluvia, 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 vete ya. Otro día volverás. Que mi hermana va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. El bebé quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. La familia va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z Ahora conozco el ABC, canta conmigo tú también ABC, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T U, B, W, X, Y, Z, ahora conozco el ABC, canta conmigo tú también Pie derecho adelante, pie derecho atrás, pie derecho adelante y ahora a menear Hace el Hockey Poki y vamos a girar, esto se llama bailar Pie izquierdo adelante, pie izquierdo atrás, pie izquierdo adelante y ahora a menear Hace el Hockey Poki y vamos a girar, esto se llama bailar Mano derecha adelante, mano derecha atrás, mano derecha adelante y ahora a menear Hace el Hockey Poki y vamos a girar, esto se llama bailar Mano izquierdo adelante, mano izquierda atrás, mano izquierda adelante y ahora a menear Hace el Hockey Poki y vamos a girar, esto se llama bailar Todo el cuerpo adelante, todo el cuerpo atrás, todo el cuerpo adelante y ahora a menear Hace el Hockey Poki y vamos a girar, esto se llama bailar Todos suban al bus Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Los limpiadores del bus hacen switch 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 switch, los limpiadores del bus hacen switch 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 por toda la ciudad La gente en el bus va bla 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 La gente en el bus va bla 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 Por toda la ciudad La corneta del bus suena pipi pipi La corneta del bus suena pipi pipi Por toda la ciudad Los bebés en el bus van gua 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 Los bebés en el bus van gua 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 por toda la ciudad Las mamis en el bus van ch 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 Las mamis en el bus van ch-ch-ch por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad ¿Escuchaste acerca de la araña? La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy de nuevo se subí Venzo se subió La madre centígrada La mía de nuevo se subió Salió el sol y se subió Gracias.